Tenemos un fin de semana largo, nosotros entendiendo la situación del pago del aguinaldo de las diferentes reparticiones, hemos tomado la precaución con todos los compañeros del banco de realizar la recarga de los cajeros automáticos, así que queremos garantizarle a la gente que va a haber efectivo disponible en los cajeros, así que queremos llevar tranquilidad y sobre todo en este momento tan especial que entendemos que hay que tener mucha austeridad, les pedimos nuevamente a todos que vean todas las posibilidades de seguridad porque hay que tomar todo, valga la redundancia, los recaudos, así que bueno, agradecido una vez más por esto, poder informar a toda la población. Bueno, a primera hora de la mañana tuvimos un problema que fue algo general en todo el país con el sistema, lo que originó que se retardara, digamos, el pago del aguinaldo que la gente pueda empezar a cobrar, pero se normalizó, tipo 7.30, ya 7.40 de la mañana ya se normalizó, empezaron a funcionar ya los cajeros automáticos, ya los anexos, también estamos llevando el pago. Tenemos que entender que se han realizado todos los pagos que normalmente se hacían en dos días, se ha hecho en un solo día y justo también se ha agregado el tema de los municipales, entonces eso ha hecho que operativamente se recargaran, digamos, los anexos y las sucursales. ¿Durante el fin de semana van a recargar los cajeros? Sí, como te decía en un principio, está confirmada la recarga, así que lo vamos a hacer entendiendo que la gente va a necesitar de los fondos. ¿Hay disponibilidad a billetes de 1.000? Nosotros, es una de las situaciones en las cuales estamos trabajando con el Banco Central para que se pudiera acercar, digamos, a esta sucursal, que es una sucursal, digamos, con la que trabaja con el gobierno, a ser agente financiero del gobierno, entonces entendemos que es muy importante contar con la denominación de billetes de 1.000 pesos, de 500, pero bueno, hasta el momento vamos consiguiendo, no lo ideal, pero vamos consiguiendo algo. ¿Cómo está la situación en el interior de la provincia? ¿Ayer había reportes de la ciudad de Recreo? ¿Que había también largas colas para poder cobrar? Bueno, sí, efectivamente, como vos lo dices, en el día de hoy, a las 10 de la mañana, ya le hemos reprovisionado a la sucursal de Recreo con el efectivo para que puedan pagar, digamos, a la gente y muchas veces también pasa que hay que entender que en la fecha el aguinaldo hace que pueda pasar este tipo de inconvenientes, que a lo mejor hay organismos o entidades que tienen para una fecha, lo adelantan a la fecha y eso, a lo mejor en el banco tenemos este inconveniente, que no se da con el pago de sueldo porque ya más o menos tenemos preparados los fondos que se necesitan, ¿no es cierto? ¿Solamente el aguinaldo va a estar disponible por cajero automático o no a través del cajero humano? Nosotros hoy estamos pagando por cajero humano en la avenida Presidente Castillo y en el anexo Mate Luna, aparte con la ayuda de la sucursal Flaim Amertes Q y la sucursal de Villa Olores y estamos con 64 cajeros automáticos disponibles en toda la ciudad pagando el aguinaldo. También lo que se dice siempre es la ventana un poco que la gente utiliza la tarjeta de débito, el home banking, que opere de ahí, ¿no? Bueno, evidentemente como siempre todas las notas que hacemos siempre redondamos, redondando en lo mismo que nosotros vemos y gracias a Dios que la gente poco a poco se va volcando al home banking al usar la tarjeta como dinero electrónico que es como se lo usa normalmente en los grandes centros como, llávense, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y vemos con alegría que la gente va paso a paso adhiriéndose al home banking y es lo que va a significar en una mayor seguridad, va a descomprimir muchas sucursales y ahí también aprovecho para decirles que recientemente en el transcurso de esta semana que ustedes han podido asistir, hemos inaugurado dos sucursales virtuales con el propósito de descentralizar, ¿no es cierto?, de oxigenar a las sucursales del centro para que se puedan, digamos, la gente tener una herramienta más cercana a su lugar donde viven y poder canalizar a través de esas sucursales todo tipo de operación como lo hacen acá habitualmente en el centro.